Cuando frío el pollo así, no queda nada, receta fácil y deliciosa. Para empezar a preparar esta receta, necesitaremos dos pechugas de pollo, a las cuales les voy a cortar por la mitad, luego en pedazos de este tamaño, así como lo estoy haciendo. Una vez cortado las pechugas en trozos, pasaré los trozos de pollo a un bol. A continuación, en un bol más pequeño agregaré dos huevos, luego batiré muy bien hasta romperlos. Una vez batido los huevos, agregaré al bol donde están los trozos de pollo. También agregaré una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta negra, una cucharada de salsa de soya, tres dientes de ajo picado y finalmente perejil al gusto. Empezaré a mezclar todo esto muy bien para que se integre y nuestro pollo tome sabor. Y una vez integrado todos los ingredientes, cubriré con film transparente y dejaré marinar por unos 30 minutos aproximadamente. Mientras se marine nuestro pollo, sobre una tabla voy a quitar los bordes a tres rebanadas de pan, así de esta manera como lo estoy haciendo. Luego lo cortaré en trozos muy pequeños y los trituraré muy bien con la ayuda de un cuchillo, hasta que nos quede de esta manera. Luego, empezaré a pasar los trozos de pollo por maicena, así de esta manera como lo estoy haciendo. Enseguida pasaré los trozos de pollo por dos huevos batidos. Y finalmente lo pasaré por pan rallado, lo empanizaremos muy bien para que nos quede bien doradito. Y haré el mismo procedimiento con el resto de los trozos de pollo que tenemos hasta terminar. En este momento me gustaría saber de qué ciudad o país nos miras, para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Jacinto Hernández desde Cuba, también para Marisa Buenaño desde Perú y para María Gudiño desde Argentina. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Ahora, en una sartén a fuego medio, agregaré aceite suficiente y esperaré a que se caliente. Una vez que el aceite esté caliente, iré poniendo las piezas de pollo una a una, así de esta manera como lo estoy haciendo. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí abajo el siguiente mensaje, Me encanta el pollo frito, para enviarte un saludo muy especial. Después de freír un lado, daré la vuelta para freír el otro lado. Haz esta receta de pollo frito en tu casa y luego vuelve aquí para contarme cómo te quedó. Estoy segura de que será delicioso y a todos les encantará. Y nuestra receta de pollo frito está lista. Mira lo delicioso que ha quedado. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!